Ya olvidé Que me mire o me dé la espalda, lo mismo me da Para mí ya es lo mismo encontrarla soltera o casada Desilusionada o enamorada, para mí es igual Por esa mujer que cuando me cambió me olvidé de vivir Pensé tantas cosas Me sentí muy mal Por esa mujer me estaba destruyendo de tanto sufrir Cuántas amarguras tuve que afrontar Por esa mujer casi entrego mi vida de tanto pensar Venga, saludcita, saludcita Vete Para que un amor que me martirice la vida Por ti Hice lo que pude pero tú eres indomable Quise Quise Ser el domador de tus caprichos y pasiones Mientras tú Abusabas de mis sentimientos por la calle Música De cuando acá te sentiste tan mía y alabes tan libre Música Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje Música De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Música Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor por la indomable Música Música El aplauso bien bonito Música 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 Música